85, si apuestas tus mil, cobrarías dos mil ochocientos cincuenta, aquí puede ser... ¡Uy! ¡Gol! ¡De Pachuca! Charlin Corral de nueva cuenta, la prende fuera del área, y de esa manera, solamente así podían vencer a Jaria de Ávila. ¡Qué golazo! Dos a uno, gana las Tuzas. De Viri Salazar, Charlin hace la pantalla, Charlin hace la pantalla, la finta de la asistencia es de Selenia Cortés, le queda la treinta, y las Tuzas saca el derechazo, y adentro lo ganan ya las Tuzas, le dieron la vuelta al partido, que desde el minuto cinco estaban perdiendo. Bueno, decían lo de Paulina, decían lo de Viri y Charlin.